¿Cuál es tu verdad? Lo que yo he declarado ha sido que realmente yo he estado ahí, yo no me he metido, realmente he visto cómo ha pasado, que yo los he acompañado en la moto, hasta la Sol y Belgrano que lo tienen que buscar, el motivo de él ha sido por celos de Cortés, pero hemos ido hasta el lugar del hecho, han bajado, yo me he alejado de ahí, ellos han empezado a discutir, cuando he visto que he sentido un golpe, he ido cogiendo, lo he empujado y él lo estaba ahorcando, cuando él me saca un cuchillo y me amenaza, y yo me hago para atrás, lo empujo a él, y él me empuja, caigo yo y levanta del suelo, una cosa le tira encima el peti, y yo me levanto cogiendo y me voy, me lasco las cosas, me voy asustado, me voy de la provincia y me pillan como las dos semanas, más o menos, como el mes, pero como le he dicho, yo si he estado ahí, pero yo no he sido, me he intentado meterme, pero me he ido por miedo y esas cosas. ¿Y por qué crees que Cortés lo ataca a Tolosa por celos? Por celos hacia su novia, no sé si siguiera saliendo con él, con la Tatiana Tamara, que en ese momento la Gabriel le había dicho que el peti le hacía macumba a la tati, y que para que se enamore de él, del peti, y que lo había visto, que Cortés estaba con la tati, que le iba a contar, estaba con la Gaby, que le iba a contar a la tati, esas cosas, pero realmente lo que yo y el peti hacíamos nunca fue verdad, de que éramos unbanda, eso, yo vivía en la casa de un unbanda, pero nunca fue verdad lo que hacíamos realmente. Pero vos te hacías pasar por un líder. Sí, es así, y el peti era mi ayudante, y todo lo que hacíamos lo hacíamos juntos, pero él capaz que creyó que el peti le hacía algo, porque le había como una especie de poder, pero en ningún momento fue verdad, lo que hacíamos era para sacar plata nomás, pero no era casi solamente él, sino la Gabriela nada más, pero en ningún momento fue, quizás él le creyó porque creía en eso. ¿Sos consciente de que te puede tocar una dura condena? Sí, realmente sí, por eso es que aquí en el juicio se puede intentar aclarar que yo he estado, pero no he participado en el homicidio ni nada, y me he intentado meter. No tengo nada que ver, a la vez, no sé, no sé qué decir la verdad, porque me siento, no sé, impotente de algo que no he dicho, y estoy pagando algo que ni siquiera he cometido. Tengo un hijo de 10 años, y bueno, pero el amor, cada dos cosas que escucho, que bueno, que mames, no sé, ojalá, yo le he visto que me ayudó y salga de aquí. ¿Eras del grupo de amigos de Luisito? No, amigo no, conocido, pero era apartado de ellos, decía, que nunca he andado mucho con ellos, más he andado con mi novia, tenía mi labor y mi hijo, y nada más. Nunca he tenido participación tampoco de eso. Ellos sí, pero no sé cómo se manejaban ellos. No tengo nada que desencontre tampoco. Pero Fernández Oro te acusó directamente a vos, como autor del hecho. Yo no lo puedo acusar a él, porque yo no sé lo que ha pasado. ¿Me entiendes? ¿Pero crees que está mintiendo? ¿Ah? ¿Fernández Oro está mintiendo? Me echa la culpa, sí. Yo no tengo nada que ver, ni el hecho. No, nunca, sí, bueno, participaba, le he dejado y bueno, me he retirado, pero le he hecho el favor, no más. ¿Nada más? No. No tengo nada, nada para decir tampoco. ¿Practicabas alguna religión? No, nunca, nunca, gracias a Dios, nunca. ¿Pero conocías a Gabriela Franco, a Pacola? Yo le conozco a Gabriela Franco por traer el trabajo de pintura, nada más. a Pacola nunca lo he visto, tampoco he fringotado para ahí. Y hoy ahí, por traer la pintura de la casa de Gabriela Franco lo conozco a Alan. Primero a Jimmy, después a Alan con Petty, pero allá en el aeropuerto. Nada más, eso no. ¿Algo más? ¿Qué relación tenían? Yo con ellos, no, ninguna. O sea, nada más. Más o menos con Petty y Alan y sí, con la Gabriela es laboral. ¿Fue grave lo que pasó? Y sí, es doloroso porque yo también tengo hijo, ¿me entiendes? Yo tengo un hijo de 10 años que yo lo he criado solo y yo laburo de los 17 años y sí, es doloroso, pero bueno, hay que aguantar hasta que, bueno, el que diga la justicia, bueno, que deciden ello. Gracias. 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 Gracias.